Monstruos University presenta la Máscara Interactiva Zully. Colócate la máscara, mueve la boca y las cejas. ¡Guau! La máscara realiza tus movimientos. Ideal para asustar a tus personas más cercanas. Con la Máscara Interactiva Zully serás el mayor asustador del campus. Cuidado con mi ojo. La máscara y mi colega asustador Mike son de Bizac.